Hola muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo de vuelta los best no orígenes, espero que os guste, comentadme, dadle a like, suscribiros a mi canal y nada, vamos a seguir avanzando a ver que hacemos aquí en la selva, tres años antes de todo ven aquí tu carne fresca nada menos, un tío aquí tirado por aquí, no Coño Uff Hay aquí Chidurador 3 Eso Vale Corre, 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 corre Ahí está Salva el culo No hay que quedar ahí Me llevan la jaula para arriba Ya hay dobladores ¿Qué? ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ah que... ¡Ven ahí cabrones! ¡Pucha, pucha, pucha, pucha! ¡Ven ahí pa' aquí cabrones! ¡Ven ahí! ¡Ay, ay! ¡No voy a volar! ¡Me acuerdo a los otros cabrones! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ahí está, meteto. Bueno, vamos. Ya estoy arriba. A ver, ¿para dónde tengo que ir ahora? No, 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 no. Vamos, ¿qué? Ahí veo todo, falta mía. Ay, ahí veo todo, falta mía. Reventado Ya están, son muertos a todos Ya ha pasado No había nada por ahí, ¿no? Se ha seguido avanzando ¡Más, bichos! Ven aquí Me entupo aquí otra vez Es a pillar, cabrón Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven Ven, ven Ven, que te clavo ¡Mirepollas! A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde antes? Ya está ahora ahí un pirulo Vamos a volar a poder de fuego Vamos a volar a poder de fuego Que te voy a reventar Guerrero de fuego Subimos de nivel Ahora, ¿qué? Vamos a cambiar esto de lado Venga, Logan Venga, Logan Un poquito más Está fuerte, hombre Vamos, vamos Venga, ya está Y vamos para la siguiente puerta Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Hijo de puta ¿Dónde huyes? No tiene nada ¡Mira! ¡Hijo de muero! ¡Hijo de muero! ¡Hijo de muero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pez de muero! ¡Mira! Vamos a ir para allá Se hace el brazo, por tonto. Se hace el brazo. Una vez, dos más, venga vamos Ven para aquí Ven, te voy a arrojar, ven aquí cabrón Sin cabeza Ven, me ha ido reventando, cabrón Destroye el total, estripador No hay más, espotito Un tronco A ver, por aquí había algo Unas escaleras, vale, muy bien Vale, me aprieto aquí y ese sale Me aprieto este y sale el otro Hijo de puta Bueno, este game es muy rápido Bueno, este game es muy rápido Vamos, ahí está ¿Dónde vas corriendo tú? Ratilla, te he visto ¿¿Buscas pelea? No te voy a multiplicar más Nada más ¡Vamos a reventar, cabrón! ¡Vamos a reventar la cabeza! ¡Vamos a reventar los reflejos! Disparable 3 Y ahora, una estatua menos Tengo esto Tengo esto y lo tengo que hacer He tapado estas dos, con puertas ¡Coño! ¡Puto bicho de piedra! ¡Venga, dale! ¡Vamos! Venga, venga, ven aquí, tú, bicho. Vamos a darle. Venga, venga, venga. Vamos a darle al gordo. 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 Chicos cristaleros. No hay más. Ah, hija de puta, me reventa a todos ¿Qué más? No, gilipollas ¿Dónde vas corriendo? Estoy aquí empalado, cabrón ¡La mierda a los militares! ¡Dadme más! ¡Dadme más chicha! Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el capítulo de los best no orígenes Espero que os haya gustado, comentadme, dadle al like, suscribiros a mi canal Y nos vemos en el próximo capítulo, ya estamos cerca del final ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.